Para un emprendedor no es una tarea fácil y por ello muchas ideas quedan en meta que no siempre se concretan. Por ello la Cámara de Comercio de Quito en coordinación con la Universidad SEC del Ecuador lleva adelante los Speed Mentory, que son espacios de asesoramiento gratuito a quienes quieren montar su propia empresa. En el 2016 el INEX sacó un dato de que más o menos 60% de las plazas de empleo salían de los micros. Eso quiere decir que hay una necesidad, que hay un tramado empresarial muy potente que tenemos que nosotros reforzar. Tratamos de hacer una vez al mes y lo que hacemos es, no importa la empresa a la que vengas, no importa la rama a la que te estés dedicando, te pregunto sobre las mesas que yo dispongo, que bien puede ser legal, procesos, digitalización, marketing, administración, finanzas, o sea lo que se te ocurre y te haga falta, yo hago las preguntas procedentes y sobre eso pues yo encuentro expertos y esos expertos van a darte una mentoría. Las dificultades son prioridades para empezar a trabajar. Los expertos junto con el emprendedor definen cuáles son las deficiencias y le brindan claves para trabajar. Estudiantes que están en los últimos niveles de la carrera ya tienen un conocimiento de lo que es la carrera de negocios y pueden ayudar en el mentoring a los empresarios o emprendedores. A través de la Cámara hemos hecho un convenio y estamos trabajando justamente con aquellos emprendedores que necesitan ese apoyo. El Speed Mentoring es una metodología formativa de corto plazo, en la que se realizan encuentros de 30 minutos por sesión entre empresarios requerentes y un mentor experto en desarrollo empresarial. Se entregan recomendaciones personalizadas y se busca detectar fortalezas y debilidades de los mismos. Los mentores son pues muy complementarios y aportan muchísimo a los proyectos porque ya tienen una vivencia propia, ya pasaron, ya recorrieron el camino emprendedor, entonces a partir de los consejos es que se genera muchísimo enriquecimiento tanto para los emprendedores como para los mismos empresarios que normalmente están vinculados a este proceso de mentorías. Los que nos enseñan en clase los podemos ver en estos emprendedores, entonces los errores que nos dicen los profesores que vamos a cometer por ser estudiantes y por ser mismos emprendedores, pues lo podemos ver en ellos como emprendedores que ya están haciendo su emprendimiento y poder ayudarles y decir, ok, mira, este es su error y en esto tiene que mejorar y esto es lo que tiene que hacer. Esta es una línea base con la cual los emprendedores definen el horizonte y las metas para que su emprendimiento sea sostenible en el tiempo. María Elena Vaca, Medios Públicos.